Dice que el Partido Socialista y el PNV calcan punto por punto la estrategia del 2019 que acabó con Bildu controlando Navarra. Dice que el pasado miércoles, Gueroa Abay, la marca Navarra del PNV, se asentó de la reunión, prevista a las tres, con el PSOE, nacionalistas y comunistas, para comenzar a elaborar el acuerdo programático. Dice la marca Navarra del PNV que es necesario que se clasifique entre el Partido Socialista Navarro y Gueroa Abay. ¿Y cuál es el papel que cada uno debe desempeñar? ¿Cuál es el papel del PSOE para que ostente la presidencia del gobierno de Navarra? ¿Y cuál es el papel de Gueroa Abay como socio prioritario del gobierno? Pero a nadie se le escapa que esta ruptura se produjo a dos días de la constitución del Parlamento de Navarra, que tendría lugar la pasada mañana. De hecho, hace cuatro años, en la constitución del Parlamento de 2019, también la tensión se extendió hasta el mismo momento de la votación de la mesa del Parlamento. Y también hubo ruptura de las conversaciones. Vemos, señor Perdiguero, que el plan para que Bildu se meta de lleno en Navarra, junto a los socialistas, pues se hizo en el 2019 y se está siguiendo el mismo plan ahora en el 2023, ¿no? Bueno, hay que dejar claro que el PNV está dándose cuenta ahora, después de todo lo que le ha cogido Bildu, de que está perdiendo territorio, de que le están cogiendo el pastel y que, por tanto, está perdiendo protagonismo en la esfera del país vasco. Por tanto, querrá radicalizarse, querrá llegar al extremo que dice Bildu o Jeroabay, pero desde luego me parece lamentable que, al final, en lugar de ser más social, en lugar de ser más demócrata o en lugar de ser más a favor de lo que la gente piensa, quiera radicalizarse para no perder poder, para no perder sillones o para no perder ese estatus que tenía hasta ahora, que ha demostrado que, bueno, que al final, voy a decirlo así, Jesús Ángel, si me permite, unos vendidos, porque según quién le da más, se va con uno con otro en virtud de quién le da y que, por tanto, tiene que ocupar ese espectro político, ya digo que ocupaba ello, y ahora ocupa Bildu y que, por tanto, quieren contemplar o quieren rescatar con esa radicalización. Y, desde luego, eso es cualquier cosa menos democracia o cualquier cosa, voy a decir, el cual me he equivocado en la palabra menos democracia, pero cualquier cosa menos social, porque, por desgracia, estamos viendo que, Jesús Ángel, que hay muchísima gente que está blanqueando a Bildu, que hay muchísima gente que está queriendo blanquear a Bildu y, a la vez, a ETA. Tiene usted las declaraciones del señor delegado del Gobierno ayer que son lamentables, con casi mil muertos, que son lamentables, con casi 200 policías asesinados y 304 civiles y mujeres y niños asesinados por ETA, y que parece que eso les da más réditos democráticos, más réditos a la hora de votar, que el ser sociales o el ser más normal dentro del país vasco.